Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de balances de materia y energía. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna duda o pregunta con la sesión anterior. No, profesor. Gracias, Daira. Muy bien. No sé si recibieron mi correo. Hace un momento lo mandé. Bueno, no sé si alguien lo pudo revisar. Sí, lo recibí. Ok, gracias, Mario. Muy bien. Entonces, este ejercicio, les mandé por correo un ejercicio porque ya vamos a concluir la parte de balance de materia con reacción química y con recirculación. Entonces, vamos a ahora a balance de energía. Entonces, es un ejercicio para cerrar esta parte. La fecha de entrega es el miércoles 10 de noviembre a las cero horas. El ejercicio, ustedes lo pueden descargar aquí. También se los mandé por por correo. Está. Voy a tratar de explicar brevemente a continuación. En el correo les, o sea, lo que les pido es que me entreguen para el primer ejercicio una tabla con los grados de libertad. Los grados de libertad de cada uno de los equipos del global y del proceso. Para este primer ejercicio necesitamos calcular grados de libertad únicamente. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Después, como una vez que lo resuelvan, vamos a ver por qué solamente grados de libertad. Para el ejercicio dos, les pido que determinen nuevamente grados de libertad para cada uno de los equipos, grados de libertad global y grados de libertad del proceso. Y además, lo resuelvan, o sea, determinen flujos y composiciones de cada una de las corrientes. La reacción química es una reacción donde vamos a, los reactivos son a tres, a dos y va a dar como productos a uno. Ese término de aquí, a ver, ¿quién me dice qué significa ese término? ¿Es una conversión o es un exceso? Este de acá, esta ecuación, esta expresión. Es una conversión. Es una conversión. Es lo que entra del componente tres menos lo que sale del componente tres sobre lo que entró de ese componente tres. Y dada esta ecuación, ¿quién es el reactivo limitante? ¿Quién me dice quién es el reactivo limitante? Si esta es la ecuación de conversión, ¿quién es el reactivo limitante? Tengo reactivo, puede ser el tres o el dos. ¿Quién de esos dos es el reactivo limitante? María Fernanda, ¿qué dice usted? El tres. El componente tres. Recuerden que el reactivo limitante está escrito para aquel en donde nos dan la conversión. La conversión del reactivo tres es del setenta por ciento. Quiere decir que este componente tres es el reactivo limitante. Bueno, entonces, para este sistema les pido que determinen tanto los grados de libertad como las composiciones y flujos de todas las corrientes. En cada caso, les pido que me entreguen una tabla, las tablas que siempre hemos trabajado, donde ponen, donde ponemos, por ejemplo, para el cálculo de grados de libertad, el equipo, número de variables, número de relaciones adicionales, ecuaciones independientes de balance de materia, datos de corriente y grados de libertad, para cada equipo y para el global. Para este ejercicio va a ser lo mismo en cuanto a cálculos de grados de libertad y otra tabla, donde coloquen para cada corriente, flujo total y composición de cada uno de los componentes, que en este caso son cuatro. ¿Cuántos componentes tenemos aquí? Sí. Cuatro. Cuatro componentes, dos reactivos, un producto y un componente inerte, que es el cuatro. Acá tenemos tres componentes, el componente uno, dos y tres, nada más. Entonces, acá necesitamos flujos totales y composiciones de cada uno de los componentes, cuatro en este caso, para cada una de las corrientes y esa va a ser la segunda tabla. Entonces, la entrega van a ser estas dos tablas y además su memoria de cálculo. O sea, cómo hicieron los cálculos, sobre todo en el cálculo de balanza de materia, quizás en el de cálculo de grados de libertad no sea tan necesario. Si quieren adicionar algo ahí, adelante, pero para el cálculo de balanza de materia, sí les pido su memoria de cálculo. La entrega es a formato libre, es decir, pueden hacerlo a mano, pero con las tablas, poniendo las tablas y su memoria de cálculo, o puede ser en un procesador texto, o puede ser a una hoja de cálculo, etcétera. Lo que ustedes gusten es formato libre, pero sí quiero las dos tablas y su memoria de cálculo. Bueno, las dos, tres tablas, ¿no? Una tabla de grados de libertad del primer ejercicio, una tabla de grados de libertad del segundo ejercicio y una tabla de flujos y composiciones del segundo ejercicio y su memoria de cálculo. ¿Sí? Eh, en formato, o sea, lo pueden hacer en a mano y luego digitalizarlo o en procesador texto o una hoja de cálculo, pero al final me lo deben entregar en PDF para que lo pueda abrir y que no se deporme nada y que no haya un problema en su entrega. ¿Sí? La entrega va a ser en la plataforma, acá. Ya está abierto y cierra el 10 de noviembre a las cero horas, ¿no? Muy bien. No sé si queda alguna duda, pregunta, comentario. No, profe. Todo claro. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, con esto, con este ejercicio final, cerramos nuestro, nuestra parte de balances de materia con reacción química, sin reacción química y con recirculación. ¿Sí? Vamos a trabajar en este ejercicio, en nuestra sesión de cómputo, porque nos va a permitir abordar un tema a particular, digamos, que está más de más en el temario, que es soluciones por métodos iterativos. Entonces, pero bueno, eso es aparte, pero ya cerramos esta parte de balances de materia y en materia con reacción química, sin reacción química y con recirculación. Y ahora necesitamos pasar a balance de energía. En nuestra plataforma tenemos en la parte de balance de energía. Tenemos unas notas, acá son unas notas introductorias que vamos a discutir la sesión de hoy para desarrollar o presentar la ecuación de balance de energía que vamos a utilizar de aquí adelante. Y un video donde explico esas notas para que lo puedan reforzar, si gustan. Y aquí son las mismas notas, pero ya con las anotaciones que se hacen acá. Acá son una presentación sobre diagramas de fase, aquí unos materiales en donde vamos a tener principalmente el uso de las tablas de vapor. Vamos a aprender a leer estas tablas de vapor. Nos vamos a basar en estas tablas de vapor que no es que sean las mejores, pero son por lo menos reconocidas internacionalmente y están, encuentran en PDF. Hay otras tablas, muchas otras tablas de vapor que las ventajas que no las encontré en PDF, pero este me parece que es muy buen material, muy abundante, en donde van a encontrar tablas de vapor. Después nosotros vamos a usar una hoja de cálculo ya con las tablas de vapor programadas, pero es importante poder saber leer estos materiales tabulados. Esta información tabulada, interpolar, etcétera, interpretar a través de los datos tabulados que nos está diciendo. Y acá les pongo una, un enlace a la página del list, que ya hablamos de él, donde justamente les dan para cada sustancia, densidad, CP, entalpía, energía interna, etcétera. Nosotros vamos a estar centrados con la importancia va a ser en la entalpía, en la entropía y en la capacidad calorífica, presión constante. En ocasiones necesitaríamos el volumen específico o la densidad, pero para hacer nuestro balance de energía, necesitamos entalpía, para hacer el balance de entropía, necesitamos, no es la entropía, para transformar de flujo volumétrico a flujo másico, necesitamos el volumen o la densidad y la capacidad calorífica, también nos sirve para determinar la entalpía. Entonces acá está el enlace donde pueden ver información termodinámica de diferentes sustancias. Y acá hay otros enlaces donde hay extractos de libros donde tienen esa información también. Y nosotros vamos a usar tablas en Excel, tablas de vapor en Excel. Les dejo un video de cómo se usa de la Universidad de Valencia. Acá usan, bueno, nosotros vamos a usar este programa, lo modificamos un poco para que incluya, bueno, sin permiso de autor, pero lo modificamos un poco para que incluya también cartas de humedad. Entonces incluye tablas de vapor y cartas de humedad. Acá en el video solamente tiene tablas de vapor, pero se llama X-Steam. Entonces aquí con este video introductorio, nosotros vamos a desarrollar, vamos a hablar un poco sobre esto para determinar las propiedades a través de estas tablas de vapor que están tabuladas en Excel. Y una parte fundamental que después hablaremos con calma es identificar el fluido. Entonces acá adelante, que es una parte que a veces, bueno, he notado, ¿no? Que hay dificultad en esa identificación del tipo de fluido. Vamos a ver que hay, por lo menos, en relación al agua, hay vapor saturado, vapor sobrecalentado, líquido comprimido, líquido saturado. Son esos cuatro fluidos que hay que identificar para cada corriente a través de temperatura y presión únicamente. Y, bueno, acá hay otro, otro programa que se llama Termograph. Este programa es, este, es gráfico, o sea, podemos determinar las propiedades termodinámicas del agua, de metano, de dióxido de carbono, diferentes sustancias a través de los diagramas. O sea, podemos trazar trayectorias. Es muy visual. Entonces acá pueden descargarlo en este enlace. Acá hay algunos tutoriales y seguramente les va a pedir una actualización en Java. Entonces acá les pongo el enlace de esa actualización. Y, bueno, acá hay diferentes materiales que vamos a ver a lo largo de, de, de estas sesiones sobre balances de energía. Entonces les pongo acá algunos materiales para que puedan apoyarse. Turbinas, el cálculo de turbinas, un ejemplo, una hoja de cálculo y y tareas, ¿no? Y la evaluación. Pero bueno. No sé si hasta aquí queda alguna duda. Solamente es presentar el material hasta ahora. ¿Dudas? No, profe. Gracias, María Fernanda. Muy bien. Entonces comenzamos con nuestra introducción. Recuerden que esas, esas, las notas las pueden consultar acá en la plataforma. Voy a tomar como base esas notas y vamos a hacer algunas, este, discusiones. Entonces. Entonces. Entonces vamos a comenzar con la introducción. Necesitamos de expresar nuestra ecuación general de balance de energía. Para sistemas con reacción química o sin reacción química va a ser la misma expresión. Para cuando tengamos reacción química debemos incluir solamente la entaltía de la reacción. Muy bien. Ahora, esta demostración, bueno, la demostración que vamos a hacer a continuación, yo la voy a enfocar en termodinámica, pero también puede ser enfocada en flujo de fluidos a través de la ecuación de Bernoulli, que también es un balance de energía, lo mismo que la ecuación, la primera ley de la termodinámica. Entonces puede ser de las dos formas. En los diferentes libros van a ver que las demuestran, ya sea, por ejemplo, el Reckleitis, la demuestra a través de termodinámica, pero Felder lo demuestra a través de la ecuación de Bernoulli. Entonces hay diferentes formas de demostrarlo. Al final sigue siendo un balance de energía. O sea, el principio es el balance de energía. Yo voy a partir de la primera ley de la termodinámica, donde el cambio de la energía interna va a ser igual al cambio de calor más el cambio de trabajo. Entonces, esta primera ley de la termodinámica nos dice qué va a pasar con un sistema que tiene un contenido de energía interna. Esta energía interna se debe al movimiento cinético, a la energía cinética o potencial de las moléculas o partículas que forman este cuerpo. Ese es debido a que hay contenido de materia, hay un contenido de energía interna. Su energía interna va a cambiar por la forma en que interactúa con el medio ambiente. O sea, va a interactuar a través de dos mecanismos principalmente. Transferencia de calor y transferencia de trabajo. Mediante calor y trabajo es como se puede o podemos modificar el contenido en la energía interna de un cuerpo. Entonces, es lo que nos está diciendo esta ecuación. De este lado de la ecuación tenemos lo que ocurre dentro del cuerpo, dentro del sistema y del otro lado tenemos cómo interactúa con sus alrededores. Esa es, digamos, la parte interna del sistema o nos habla sobre la parte interna y esta parte nos habla sobre sus interacciones con los alrededores. Entonces, vean que la parte donde habla sobre las interacciones con los alrededores tiene la característica de ser cambios que dependen de la trayectoria. Entonces, por eso acá tenemos una diferencial exacta y acá tenemos una diferencial imperfecta. ¿Por qué? Porque depende de la trayectoria, de la forma en que introduzcamos el calor o el trabajo. Entonces, si es a través de una energía eléctrica, es a través de vapor de agua, es a través de agua caliente o algún fluido a la temperatura, como se va a transferir ese calor, esa transferencia va a depender de esa trayectoria, de esa forma en la que se haga. Lo mismo con el trabajo. Va a depender de la forma en que se aplique trabajo y vamos a ver que hay muchos tipos de trabajo. Hay trabajo eléctrico, magnético, superficial, volumétrico. Nosotros vamos a hablar esencialmente de tres trabajos, trabajo, no, cuatro trabajos, que ahorita los desarrollamos con más detalle. Trabajo de flujo, trabajo cinético, trabajo potencial y trabajo de eje. Nosotros vamos a desglosar eso a continuación. ¿Sí? Muy bien. Aprovechando acá que ya estamos hablando de la primera ley de la termodinámica, vamos a hacer una anotación o vamos a resaltar la convención en los signos. Por ejemplo, si entra trabajo, va a ser de signo positivo. Si entra calor, también va a ser de signo positivo. O sea, si el flujo de calor es de los alrededores hacia el sistema, aquí voy a poner sistema. Entonces, es el trabajo es positivo. Si el flujo de calor es de los alrededores hacia el sistema, el calor es positivo. Entonces, acá, si sale, o sea, el flujo de trabajo del sistema hacia los alrededores, es negativo. Si sale calor, entonces es negativo. Entonces, vamos a hacer algunas anotaciones adicionales en relación a esta convención de los signos. Por ejemplo, ¿cuándo tendríamos trabajo positivo? Trabajo positivo va a ser en una máquina térmica, que voy a representar de la siguiente forma. Esta máquina térmica se llama turbina. En esta turbina, a grandes rasgos, es una máquina térmica que extrae energía de una corriente. Por ejemplo, acá entra una corriente A, que puede ser vapor sobrecalentado. Entonces, tenemos que aclarar qué significa esto de vapor sobrecalentado. Vamos a dejarlo genérico, vapor, nada más. Entra vapor de agua. Ese vapor de agua, que entra con cierta presión de entrada, temperatura, entra a esta turbina y lo que va a hacer es expandirse. Es muy parecido a lo que se encuentra aquí adentro de nuestra turbina a un reguilete. Cuando ustedes soplan en un reguilete, se expande el fluido a través de los álabes del reguilete y da como resultado el movimiento de ese reguilete. O sea, se mueve, gira el reguilete. Algo parecido pasa aquí. Entra este fluido hacia los álabes, que es como, digamos, las aletas de la turbina, y se expande. Es un proceso bastante complejo, este proceso de expansión. Dentro hay toberas, hay diferentes canalizaciones. La forma de la aleta es fundamental para poder producir mayor energía, etcétera. Es una parte de la mecánica que se dedica a poder diseñar cómo es este proceso de expansión del gas a través de los álabes. Cómo va a ser la forma de la aleta, etcétera. Cuántas aletas vamos a tener. Cómo van a estar separadas una de otra, etcétera. Es bastante interesante esa parte de la construcción mecánica. Por el momento vamos a dejarlo genérico. Solamente vamos a decir que entra un fluido que se expande a través de unas aletas, unas propelas, aletas, perdón. Y este proceso de expansión lo que va a hacer es hacer girar un eje. Muy parecido, les digo, a un reguilete cuando le sopla. Entonces, acá entra una corriente A, con una temperatura A, y una presión A. Y lo que va a salir es una corriente B, con una presión B y una temperatura B. Lo que hace este equipo es, así, digamos, de forma coloquial, extraer la energía de esta corriente A para convertirla en trabajo. En general, potencia. Este punto representa potencia, es decir, sus dimensiones son energía sobre tiempo. Es una potencia, es el trabajo que se produce por unidad de tiempo. Sí, porque es un proceso a flujo continuo. Constantemente está entrando la corriente A con un flujo y sale con un flujo B, que es el mismo, ¿no? Porque no hay pérdida de materia. O sea, es decir, no hay otra corriente donde salga esta corriente A. Todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. Entonces, vamos a tener constantemente una producción de trabajo. Y esa producción de trabajo, en función del tiempo, se le llama potencia. Esto va a ser la potencia. Ya hablamos de la potencia en la parte de análisis dimensional. Definimos las dimensiones de potencia, etcétera. Entonces, esa expansión del gas a través del eje va a generar el movimiento, la rotación de este eje. Este eje, el momento en que rota, va a ser usada esa energía de rotación o esa energía de rotación para mover otra cosa, para hacer un trabajo. Por ejemplo, puede estar aquí conectada una bomba de agua para mover un fluido, o sea, para elevar el fluido, para elevar la presión. Puede estar conectado a un generador eléctrico para producir energía eléctrica, etcétera. Sí, esta parte de acá se aprovecha este giro para transmitir esa energía a otro equipo. Entonces, este equipo lo que está haciendo es entregar trabajo. Hay un flujo de trabajo que está del sistema hacia los alrededores. Por eso, el signo de este trabajo o de esta potencia es negativo porque sale trabajo. Entonces, es una máquina térmica cuyo propósito es extraer energía de la corriente de entrada y producir trabajo, producir una potencia. Entonces, aquí el signo va a ser negativo. En cambio, en una bomba, la bomba que ya hemos discutido es la bomba centrífuga, esta bomba centrífuga también tiene unos álabes acá en esta carcasa, dentro de la carcasa tienen unos álabes que lo que hacen en el momento en que giran son capaces de reducir la presión en este punto para que se dé el flujo de materia de entrada hacia la bomba y esta energía cinética debido al giro es transformada en energía potencial en el momento en que sale, elevando de esta forma la presión de este fluido, aumenta la presión. para poder hacer esto necesitamos un eje que esté girando ese giro lo que vas a dar como resultado es este trabajo. Entonces, vean que en el caso de una bomba en lugar de producir energía lo que hace es recibir energía, recibir trabajo de los alrededores a través de este eje. ese trabajo por lo tanto en esta bomba va a ser positivo porque viene de los alrededores hacia el sistema y también va a ser una potencia porque constantemente está moviendo ese fluido es un proceso continuo a régimen permanente pero continuo donde constantemente está fluyendo trabajo de los alrededores hacia el sistema. Entonces, esto es una bomba y en el caso de una bomba tenemos un valor de trabajo positivo en una turbina un valor de trabajo negativo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hablar de este calor. ¿Cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativo? Entonces, para eso vamos a hablar de un intercambiador de calor. El más sencillo vamos a pensar en un intercambiador de calor de tubos y corazas de tubos concéntricos en donde vamos a tener un tubo una tubería de mayor diámetro vamos a decir y una tubería interna de menor diámetro que voy a indicar acá de color azul. Es como dos tubos concéntricos, ¿no? Es como un tubo dentro de otro tubo. Este, este, esta configuración permite que entre los dos tubos se pueda dar un proceso de transferencia de energía de la siguiente forma. Entonces, vamos a ver. de este lado vamos a decir que hay una entrada que hay una salida de la siguiente forma. de la siguiente forma. bueno, pues en este tubo que está en color azul vamos a decir que entra un fluido A hay una entrada de este fluido ese fluido no va a entrar o sea, no va a salir de esta tubería solamente va a fluir a través de la tubería y va a salir sin cambio en composición ni en cantidad de materia hasta la salida B. O sea, no cambia ni el contenido de materia ni la composición es decir, no hay mezclado con otra corriente. Así como entra en composición y flujo sale pero lo que sí cambia es la temperatura que la temperatura de A y que vamos a tener una temperatura de B. La temperatura de A y la temperatura de B van a ser diferentes. Puede ser que la temperatura de B sea mayor que la temperatura de A o al revés puede ser que la temperatura de B sea menor que la temperatura de A y puede haber un cambio de temperatura. Las presiones vamos a decir que son iguales. Esta es una aproximación voy a ponerla acá. Ustedes en su curso de transferencia de energía van a ver que no necesariamente son iguales. Es una simplificación porque hay una caída de presión entonces esa caída de presión pues va a ser que las presiones sean diferentes. La presión de A y la presión de B sea diferente. Las temperaturas perdón la simplificación es que las presiones son iguales la que no hay caída de presión pero las temperaturas si cambian la temperatura de A y la temperatura de B van a cambiar puede ser mayor la de A que la de B o puede ser mayor la de B que de A simplificación ¿sí? Y ustedes en otra oportunidad determinarán cómo cae la presión debido a que hay diferentes elementos codos divisiones derivaciones etcétera que para la construcción de este equipo y eso hace que caiga la presión por el momento vamos a suponer que las presiones de entrada y salida son iguales pero es una simplificación entonces este fluido que le vamos a poner acá que entra de A y sale en B le vamos a llamar fluido de proceso es el fluido de proceso y de este lado va a entrar un fluido que le vamos a llamar voy a ponerle A B C va a ser el fluido el flujo C que va a entrar en esta tubería va a entrar en esta tubería va a rodear la tubería del fluido de proceso pero no se va a mezclar materialmente o sea no va a haber un mezclado un contacto material entre esta corriente que está entrando y el fluido de proceso lo que va a intercambiar es energía entonces va a rodear este fluido la tubería que va de A a B pero sin mezclarse materialmente no va a haber un mezclado de forma que cuando salga este fluido en la corriente vamos a decir B la composición y el flujo es el mismo pero cambia también su temperatura aquí vamos a tener una temperatura Tc y aquí vamos a tener una temperatura Td la temperatura Tc y Td van a ser diferentes y van a depender si el fluido de proceso se calienta o si se enfría o se baja su temperatura o se aumenta su temperatura y a este fluido le vamos a llamar fluido de servicio si es el servicio bueno es el fluido de servicio porque está dando un servicio cuál es este servicio modificar la temperatura del fluido de proceso entonces es un fluido de proceso y este es el fluido de servicio en general solo le dicen servicio es el servicio de calentamiento a través de vapor sobrecalentado o el servicio de enfriamiento a través de agua fresca agua temperatura ambiente o a través de un refrigerante entonces esto es un intercambiador de calor hacia muy grandes radios hasta aquí queda alguna duda no profe ok muy bien ahora los signos que van a va a tener este intercambiador de calor va a ser diferente de acuerdo a si incrementa la temperatura o baja la temperatura por ejemplo supongamos el caso donde calentamos el fluido de proceso es decir la temperatura de B va a ser mayor que la temperatura de A según se calienta incrementamos la temperatura del fluido de proceso eso significa que la temperatura de C y de D también van a ser diferentes va a ser la temperatura de C va a ser menor va a ser mayor que la temperatura de D para que se pueda dar ese proceso de calentamiento esta corriente C debe bajar su temperatura para poder transferir energía hacia este fluido de proceso e incrementar la temperatura del fluido de proceso y por lo tanto reducir la temperatura del fluido de servicio en palabras digamos coloquialmente el fluido de servicio se debe enfriar para que el fluido de proceso se caliente hasta ahí vamos bien dudas no profesor ok eso significa eso significa que hay un flujo de calor que va a ir desde el fluido de servicio hacia el fluido de proceso ahí vamos a tener una transferencia de calor para el fluido de proceso para el fluido de proceso que es de la corriente A A corriente B esta transferencia de calor esa transferencia de calor que le vamos a poner Q con punto o sea una esa le vamos a llamar carga térmica también habíamos hablado de la carga térmica dimensionalmente hablando es una potencia o sea es una energía sobre tiempo pero como es flujo de calor le vamos a llamar carga térmica en cambio cuando es flujo de trabajo le vamos a llamar potencia esta carga térmica para el caso del fluido de proceso va a ser positiva va a ser positiva para el fluido de proceso ¿por qué? porque si el sistema para nosotros es el fluido de proceso vean que está fluyendo calor está fluyendo así calor de los alrededores hacia el sistema entonces es un signo positivo positivo para el fluido de proceso pero ahora si nuestro sistema si nuestro sistema es el fluido de servicio que es la corriente C a D entonces desde ese punto de vista ahora nuestro sistema es el servicio es el fluido de servicio ahí noten que la carga térmica va a ser negativa porque hay un flujo que va del fluido de nuestro sistema hacia los alrededores para el fluido de servicio los alrededores es el fluido de proceso entonces por eso su carga térmica va a ser negativa en cambio si nuestro sistema es el fluido de proceso entonces la carga térmica va a ser positiva porque los alrededores es el servicio y va a hacer un flujo de calor de el servicio hacia el proceso de los alrededores hacia el sistema por eso es positivo en el caso del fluido de proceso y negativo en el caso de fluido de servicio si queda claro si vamos bien si profe muy bien ahora esto es cuando incrementa la temperatura de C perdón la incrementa la temperatura del fluido de proceso o sea incrementa la temperatura de B si es al revés por ejemplo voy a copiar esta parte es decir si ahora en lugar de que incremente la temperatura de la corriente B disminuye pues si disminuye la temperatura de la corriente B entonces significa que para que disminuya debe aumentar la temperatura de la corriente de servicio debe aumentar es decir para que se enfríe la corriente de proceso se debe calentar la corriente de servicio de forma coloquial eso significa que si ahora nuestro nuestro sistema es el fluido de proceso entonces lo que vamos a observar en el fluido de proceso es que para que baje su temperatura debe haber un flujo de calor del fluido de proceso hacia los alrededores y los alrededores es el fluido de servicio por lo tanto para el fluido de proceso en este caso donde va a haber una disminución en la temperatura para el fluido de proceso va a ser negativo la carga térmica mientras que para el fluido de servicio va a ser positiva la carga térmica porque para el servicio va a aumentar su temperatura porque va a haber un flujo de energía de los alrededores que es el proceso el fluido de proceso hacia el sistema y el sistema es el fluido de servicio ¿sí? hasta ahí vamos bien dudas preguntas no profito bien ok muy bien y para concluir esta parte esos comentarios previos en cuanto a los signos y particularmente el intercambiador de calor vamos a ver lo siguiente ¿cómo creen que sea la carga térmica del fluido de servicio comparada con la carga térmica del fluido de proceso ¿cómo creen que sean estas dos cargas térmicas? la del fluido de servicio y la del fluido de proceso ¿iguales pero de signo contrario? son iguales pero de signo contrario muy bien porque para el caso del servicio pues va a recibir la misma carga que pierde el fluido de proceso pero en un caso es positivo y en el otro caso es negativo es el mismo valor numérico pero de signo contrario entonces podemos decir que la carga térmica del fluido de servicio es menos la carga térmica del fluido de proceso el valor numérico es el mismo pero el signo cambia ¿sí? ¿queda claro eso? ¿sí queda claro? ¿duda? sí, profe gracias muy bien ahora por último fíjense que esto es ver elegir uno de los sistemas ¿no? acá por ejemplo estoy eligiendo al sistema como el fluido de proceso acá estoy eligiendo al sistema como el fluido de servicio aquí nuevamente el fluido de proceso y fluido de servicio vean que lo estoy lo estamos eligiendo cada uno como sistemas o sea sistemas estamos eligiendo nuestras fronteras termodinámicas en cada caso cambiamos el sistema ¿sí? cambiamos la frontera para el fluido de proceso la frontera es esta ¿no? esta es mi frontera es una frontera física ¿no? pero que nosotros la estamos fijando para que podamos identificar quién es nuestro sistema y a través de eso poder saber qué signo va a tener en el caso del fluido de servicio la frontera es parecida la misma tubería pero ahora nuestro sistema en el caso del fluido de servicio pues va a ser esta parte esa va a ser nuestra frontera y este nuestro sistema ¿no? entonces estamos eligiendo de acuerdo a qué sistema una frontera y a través de eso identificar el signo de esa carga térmica pero fíjense que podemos elegir otra frontera y vamos a elegir otro sistema vean qué pasa si mi sistema ahora yo digo que la frontera es toda esta todo esto todo el equipo es mi frontera y por lo tanto todo el equipo que es el intercambiador de calor es mi sistema o sea en su totalidad tanto el corriente de servicio como la corriente de proceso ¿queda clara cuál es la diferencia en las fronteras en cada caso? ¿sí queda clara la diferencia de las fronteras de la selección de estas fronteras? ¿sí? ¿sí? ok muy bien la pregunta es en este caso ¿cuánto vale la carga térmica donde la frontera o el sistema es todo el intercambiador de calor? ¿cuánto vale la carga térmica? cero es la carga del proceso más la del servicio ok correcto es la carga del proceso más la del servicio ¿cuánto vale eso hace que sea que sea cero y eso es digamos desde este punto de vista porque uno va a ser positiva y la otra va a ser negativa dependiendo de si va a haber un proceso de calentamiento de enfriamiento pero al final los valores numéricos son los mismos pero las los signos son diferentes por lo tanto si el sistema es el intercambiador de calor la carga térmica va a ser igual a cero porque el calor que recibe o que libere el fluido de servicio lo va a recibir el fluido de proceso o al revés el calor que libere el fluido de proceso lo recibe el fluido de servicio entonces de forma que la carga térmica es cero esto es suponiendo fíjense que eso es digamos desde el punto de vista teórico que es correcta esta observación ahora desde el punto de vista experimental ya en el equipo eso significa que tenemos que garantizar que digamos el exterior la superficie del equipo esté aislada completamente es decir que tenga un recubrimiento nuestro intercambiador de calor ese recubrimiento generalmente puede ser fibra de vidrio asbesto fibras textiles fibras sintéticas láminas de aluminio para evitar pérdida de calor por radiación es decir recubrir con algún material que evite la transferencia de calor con el medio ambiente y evitar las pérdidas de energía con el medio ambiente entonces esa es una idealización es muy difícil hacer eso es muy difícil evitar las pérdidas de calor con los alrededores entre mayor sean las diferencias de temperatura que estemos trabajando en un intercambiador de calor mucho más difícil va a ser poder contener contener esa energía en el intercambiador de calor vamos a tener pérdidas con los alrededores ese es este se puede evitar o se pueden reducir se pueden reducir adicionando abrigos estos recubrimientos estas capas de materiales aislantes pero no se puede evitar en su totalidad pero para nosotros para nuestros cálculos vamos a suponer que la carga térmica prácticamente cero este resultado obviamente ya cuando lo comparemos con el experimento pues no va a ser nos va a salir resultados diferentes por ejemplo generalmente lo que vamos a medir para poder evaluar qué tan malo es esto o sea qué tan malo es el recubrimiento generalmente medimos las temperaturas de la salida temperatura de D temperatura de A de C temperatura de A comparamos las temperaturas calculadas con esta afirmación las las comparamos con los valores experimentales y a través de esas diferencias en temperaturas calculadas experimentales es que se puede estimar cuánto calor se está perdiendo si es que hay una pérdida de calor apreciable pero bueno entonces esto era para discutir el signo de el calor y del trabajo aplicado a diferentes equipos máquinas térmicas turbina bomba y los intercambiadores de calor muy bien hasta aquí queda alguna duda pregunta comentario no no profe vamos bien profe ok muy bien gracias muy bien ahora como estas una aclaración voy a repetir acá la ecuación acá tengo que el cambio de energía interna es igual al cambio de calor más el cambio de trabajo cuando integre cuando integremos como estas son derivadas perfectas la integral de esta función que es una propiedad de estado de estado porque depende de dos estados inicial y final entonces cuando integre pues va a ser la integral del estado final menos el estado inicial en cambio cuando integre esas diferenciales imperfectas pues simplemente va a quedar como una expresión de calor que nos va a indicar que no es que vamos a restar un calor inicial y un calor final sino que ese calor ya sea que lo calculemos o lo determinemos dependiendo de el proceso en que estemos realizando lo mismo con el trabajo va a ser trabajo ¿sí? pero podemos usar digamos una abstracción termodinámica esa abstracción termodinámica es el proceso cuasi estático el proceso cuasi estático nos permite expresar una propiedad de trayectoria como una propiedad de estado este es el trabajo volumétrico es el trabajo es el trabajo volumétrico noten que pasamos de esta función de trayectoria a una función de estado ¿cómo podemos hacer eso? a través de una abstracción que se llama el proceso cuasi estático es decir donde el cambio de volumen para poder producir este trabajo es discreto o sea se hace un cambio de volumen diferencial de forma que las presiones del sistema van a perdón la presión que se ejerce para realizar ese trabajo coincide con la presión del sistema entonces esta parte de acá son las propiedades del sistema y se puede digamos lograr que este trabajo que esta función de trayectoria coincida con una función de estado debido a este proceso cuasi estático donde los cambios en la variable en este caso volumen son discretos de forma que coincide esta presión con la presión del sistema bajo un proceso cuasi estático ¿sí? hasta ahí vamos bien dudas preguntas todo bien ok muy bien ahora como les decía este este trabajo de acá en realidad es una suma de trabajos no es solamente un trabajo el cambio de la energía interna va a ser igual al calor más la sumatoria de los diferentes trabajos estos trabajos pues van a ser de diferente naturaleza magnético superficial químico etcétera nosotros les comentaba que vamos a trabajar con vamos a considerar cuatro trabajos el trabajo de flujo de flujo el trabajo de flujo ¿qué es este trabajo de flujo? en un sistema sobre todo esto ¿dónde va a estar presente? en sistemas continuos o sea donde hay un flujo continuo de materia en sistemas de flujo continuo o sea es donde tenemos tuberías donde va a entrar un fluido y va a atravesar el sistema entonces ahí es donde tenemos trabajo de flujo que es particularmente lo que nos interesa en este momento hay casos por ejemplo que son los equipos batch en donde se carga el sistema se cierra y evoluciona cambia su energía reacciona hay transición de fase etcétera pero es un sistema batch un sistema por lotes entonces en ese caso no tenemos trabajo de flujo si me disculpan un momento voy a tomar un poco de agua también para que tomen unos 5 minutos también para que estiren las piernas solo se nos llevaba un poco de agua tranquila pero no hay nada segurábamos es que vamos a ver en el campo es que se concentra en el campo y con Gracias. 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 Perdón, ¿siguen por ahí todavía? Sí, profesor, aquí estamos. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, entonces, les decía de este trabajo de flujo. Esto es para sistemas continuos, continuos, ¿no? Donde hay una entrada y hay una salida. y continuamente hay un flujo de materia a través de ese sistema entonces ese trabajo de flujo es lo vamos a representar de la siguiente forma, acá tenemos un sistema acá tenemos tubería de entrada tubería de salida vamos a imaginarnos una porción del sistema como un elemento digamos un elemento diferencial ese elemento diferencial va a ser el que como si fuera un tapón de líquido que va a fluir y va a entrar al sistema aquí va a pasar lo que tenga que pasar reacción química, transición de fase etcétera y después va a salir este elemento diferencial entonces la energía necesaria para que pueda llevar a cabo este proceso de flujo a través del sistema va a ser la presión por el volumen ya vimos que el término presión por volumen es una energía es una energía que en este caso se debe a la energía de este proceso de flujo de este elemento diferencial entonces va a ser la presión 2 menos por el volumen 2 en el estado final y acá vamos a tener un un estado o una un elemento diferencial donde vamos a tener una presión 1 y un volumen 1 entonces el trabajo de flujo pues va a ser presión 2 volumen 2 menos presión 1 volumen 1 y eso va a ser una diferencial de presión por volumen que ese es un cambio discreto que vamos a considerar un cambio diferencial por lo tanto el trabajo de flujo va a ser presión por volumen y para que sea acorde a la convención de signos necesitamos ponerle un signo menos y a este le vamos a llamar trabajo de flujo trabajo de flujo que es el trabajo concepto la idea es que es el trabajo necesario la energía necesaria para que se pueda mover un elemento diferencial a través del equipo o sea que fluya y va a ser menos el cambio de la presión por el volumen hasta ahí vamos bien sí sí profe ok muy bien después vamos a tener el trabajo cinético o energía cinética ese trabajo cinético va a ser o trabajo cinético también nuevamente fíjense que todo esto es bajo la abstracción de procesos cuasi estáticos de forma que podemos pasar de propiedades de trayectoria propiedades de del sistema o de estado aquí vamos a tener que el trabajo cinético vamos a poner una sede cinético va a ser igual a la masa por el volumen este término masa por volumen se llama momentum momentum y este momentum podríamos decir que es como un como como el potencial o la si la energía es como un contenido de energía debido a que un objeto tiene una masa y una velocidad por ejemplo si ustedes tienen digamos vamos a pensar en una una mosca una mosca pequeñita aquí y tienen digamos un no sé una sandía no mejor para no vamos a decir que tenemos acá una un frijol y acá tenemos una sandía entonces aquí y vamos a decir que nosotros vamos a estampar esta este frijol sobre una pared y esta sandía también la vamos a estampar sobre esta pared entonces las masas son diferentes claramente la masa perdón la masa del frijol pues es menor que la masa de la sandía pero vamos a decir que las velocidades son iguales la velocidad del frijol y la velocidad de la sandía va a ser la misma las masas son diferentes la de la sandía es mucho mayor que la del frijol y lo que vamos a hacer es estampar este frijol en la pared con la misma velocidad con la que estampamos esta sandía con la pared y la pregunta es de su experiencia personal lanzando frijoles y sandías a las paredes ¿cuál creen que impacte con una mayor energía en la pared el frijol o la sandía si la velocidad es la misma en ambos casos la sandía porque la masa es mayor la sandía porque la masa es mayor y por lo tanto el momentum es mayor entonces esta energía de movimiento pues que es el producto masa por volumen una forma muy simplista de poder verlo es es la energía con la cual impacta en la pared aquí cuando impacte pues se va a destrozar la sandía y acá posiblemente pues nada más rebote el frijol entonces pero el impacto la energía con la que está impactando sobre la pared va a ser diferente debido al momento entonces esta energía cinética va a ser este momentum este potencial de energía de movimiento o sea es como como es la energía contenida en el frijol o contenida en la sandía debido a su masa y debido a la velocidad que lleva entonces esa esa energía cinética pues va a ser la masa ese momentum veces el cambio de esta velocidad y este le vamos a llamar trabajo cinético o energía cinética después tenemos el trabajo potencial trabajo potencial o energía potencial acá esta energía potencial o trabajo potencial pues es este vean que va a ser trabajo p de potencial vamos a poner masa por gravedad la masa por gravedad es el peso de un objeto es una fuerza y para que sea un trabajo va a ser veces el cambio de la posición de ese objeto entonces que que significa eso vean que es muy parecido a la energía cinética yo acá tengo un objeto de nuestra sandía están en una posición los dos vamos a decir que se encuentran en una posición z igual a cero acá es cero está estamos en en el suelo ¿no? nivel de suelo entonces la gravedad en ambos casos es la misma el campo de fuerza de la gravedad es la es el mismo y lo que vamos a hacer es levantar este objeto modificar la posición entonces esta posición lo que significa es que necesitamos energía para poder elevar la sandía y para poder elevar el frijol pero vean que esta energía invertida en poder modificar la posición de la sandía o el frijol pues va a ser diferente nuevamente ¿en qué va a ser diferente? dado que el campo de la gravedad es el mismo lo que lo diferencia es la masa muy parecido a lo que veíamos acá pero en lugar de ser el peso este potencial de la energía potencial en el caso de la energía cinética el potencial es el momento es esa energía vamos a decir entre comillas almacenada para que se libere en forma de energía cinética ¿qué es lo que libera? ¿cuál es el gatillo digamos que libera esta energía? en este caso es el cambio de velocidad y aquí lo que libera esa energía es el cambio de posición hasta ahí vamos bien dudas preguntas ¿todo bien profe? sí bueno esto parece que me lo estoy inventando las energías potenciales cinéticas pero en realidad viene de un concepto mucho más general que se se denomina o denomina las formas de el autor petar para determinar los trabajos que es una cantidad extensiva o intensiva por un desplazamiento generalizado ese desplazamiento generalizado en este caso pues si es posición pero acá el desplazamiento se refiere a velocidad y esta es el potencial para realizar ese trabajo en este caso es la masa por la gravedad y en este caso es la masa por la velocidad o momento y en general nosotros podemos construir cualquier otro trabajo a través de esta misma ecuación una potencial veces el cambio o lo que libera ese potencial o como dice Petav un desplazamiento generalizado y una fuerza generalizada una fuerza un contenido una fuerza generalizada y este es un desplazamiento un desplazamiento generalizado o una fuerza y una fuerza generalizada o el contenido de la energía en un cuerpo y lo que libera esa energía muy bien ahora vamos a ver finalmente otro trabajo que se llama trabajo de eje ese trabajo de eje es digamos muy claro verlo por ejemplo en el caso de una turbina no hay no hay mucha dificultad en verlo porque es un trabajo por ejemplo en el caso de la turbina donde tenemos una entrada y una salida se expande este fluido A para llegar al fluido B y acá lo que tenemos son como habíamos comentado reguiletes a la vez ok a la vez y acá vamos a ver a la vez y acá Vean, dentro de este esquema muy sencillo, lo que tenemos son estos álabes Entra, bueno, dependiendo de cómo, por ejemplo, estas son turbinas de gas, entonces las turbinas de gas tienen dos elementos unidos, uno donde se expande y otro donde se comprime, entonces previamente el aire se comprime y ya después se expande, entonces la misma, el mismo trabajo de eje, es un mismo eje que une la parte de la etapa de compresión y la etapa de expansión, pero lo que les quería mostrar son estos álabes, en donde aquí es donde se va a expandir, entonces vean que tiene una forma muy particular para que genere, en la parte final, un efecto de tobera, un efecto de jet, y ese jet es el que impulsa los álabes, esa expansión Acá vemos otra configuración de estas turbinas, vean acá, los álabes son diferentes, en este caso porque esta es una turbina de gas, una vez es una turbina de gas perdón, y esa es una turbina de vapor, entonces dependiendo de digamos la sustancia que se va a expandir, las configuraciones de estos álabes van a ser diferentes y el material, por ejemplo una turbina de gas, requiere de una mayor resistencia térmica y mecánica, porque las temperaturas pues está alrededor de mil, mil quinientos, dos mil kelvin, en cambio en una turbina de vapor de agua, las temperaturas máximas en agua, por ejemplo, son de cuatrocientos kelvin, entonces los materiales deben ser diferentes, las configuraciones, las álabes por donde van a ir pasando el vapor de agua o el gas de combustión, pues debe ser este, o sea debe tener todo un diseño, ¿no? De mecánico, o sea la idea es generar la mayor caída de presión en cada álabe para lograr el mayor movimiento, o sea aprovechar al máximo esa expansión, entonces ese es digamos lo que motiva, ¿no? El diseño de estos álabes, entonces eso es lo que ocurre dentro de esta turbina, dentro de este ejemplo muy sencillo, pues dibujo simplificado, pero lo que quiero resaltar es que todos estos álabes están conectados a un mismo eje, ese eje es el que va a girar a muy altas revoluciones, ese eje va a ser pues la cuerda, la correga de transmisión, el eje de transmisión de la energía que se esté generando con la expansión del fluido, entonces este trabajo de eje, lo vamos a expresar así, simplemente como trabajo de eje, ¿sí? Que en el caso de una turbina se ve muy claro, ¿no? Que este trabajo de eje pues es el trabajo que entrega el eje de la turbina, ¿sí? Ahora, este trabajo de eje se puede medir experimentalmente, generalmente acá se coloca un equipo que lo que mide es el torque, o sea, la fuerza con la cual está girando, y se miden las revoluciones por minuto a través de un tacómetro, que no mide taco, sino que lo que mide es la revolución, o sea, cuánto está girando el eje por minuto, y el tacómetro lo que mide es la fuerza con la que está, o la fuerza de giro, entonces con esas dos cantidades experimentales se puede determinar experimentalmente el trabajo de eje. No hay una expresión, digamos, que desde ese punto de vista, que podamos expresar, ah, bueno, el trabajo de eje es tal fuerza generalizada y tal desplazamiento generalizado, pero sí lo podemos medir experimentalmente, ¿no? Entonces, es el trabajo que entrega la máquina térmica. Entonces, trabajo que entrega la máquina térmica. Es el trabajo que entrega la máquina térmica, o que también recibe, porque entrega o recibe. Porque en el caso de una bomba, también tiene un trabajo de eje, pero en lugar de dar trabajo, recibe trabajo. Entonces, a ese le vamos a llamar trabajo de eje. El trabajo que entrega o que recibe una máquina térmica. No tiene una expresión, les repito, con una fuerza generalizada o un desplazamiento generalizado, sino simplemente lo vamos a decir así, trabajo de eje. Y nuestro propósito, en balances de materia y energía, es determinar el valor de este trabajo que entrega o recibe la máquina térmica. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a determinar ahora nuestra expresión de la energía interna. La energía interna ahora va a ser el cambio de la energía interna, va a ser igual cambio de calor, más, vamos a poner aquí, trabajo de flujo, más el trabajo cinético o la energía cinética, trabajo potencial y trabajo de eje. Y vamos a sustituir cada una de las expresiones. El trabajo, perdón, la energía interna o el cambio de la energía interna va a ser igual calor. Aquí lo vamos a dejar así, de forma expresada, no lo vamos a presentar con la ecuación de Clausius, que va a ser temperatura a veces el cambio de entropía. Lo vamos a dejar así, como el cambio de calor, porque también nos interesa calcular el calor o la carga térmica. Acá el trabajo de flujo, habíamos visto que es menos el cambio de la presión por el volumen. Acá vamos a poner, menos el cambio de la presión por el volumen. Es el trabajo de flujo, o debido al movimiento de ese fluido a través del sistema. El trabajo cinético, habíamos visto que es el momentum, que es masa por velocidad, por el cambio de la velocidad. No es volumen, es velocidad. Más el trabajo potencial, que es el peso del objeto, masa por gravedad, por el cambio de la posición. Y finalmente, el trabajo de eje, que recuerden, ese lo vamos a dejar así, porque lo que nos va a interesar es calcular el valor de ese trabajo de eje. Calcular el trabajo que ofrece, o nos entrega, la máquina térmica. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, es integrar. Vamos a integrar, primero, en un sistema con un, una sola entrada y una sola salida. Sí, y déjenme ponerle en la imagen para aprovechar. Cómo es esta, esta configuración donde vamos a hacer la integral. un sistema o una máquina térmica. Bueno, en general, un sistema, porque puede ser máquina térmica, uno, no necesariamente máquina térmica, puede ser un sistema reaccionante, un sistema de intercambio de materia y energía, como una transición de fase, un equipo de destilación, etcétera. En general, un sistema. ¿Sí? Donde vamos a tener, por el momento, una entrada y una salida. Y vamos a tener intercambio de calor o carga térmica e intercambio de trabajo o potencia. Y a este intercambio de potencia o trabajo, le vamos a llamar trabajo de eje. ¿Sí? Trabajo de eje. Muy bien. Entonces, integramos, integramos, nuestra integral va a ser desde la la condición de entrada hacia la condición de salida. Ahí vamos a integrar sobre esta trayectoria. La trayectoria es de entrada a salida. ¿Sí? Entonces, integramos nuestra expresión. Déjenme copiarla nuevamente. De reacomodar los todos. ¿Sí? Entonces, acá, la integral va a ser desde la energía interna de entrada hasta una energía interna de salida. Acá, en el caso de el calor, habíamos dicho que no podemos, como no es una función de estado, no va a ser un calor de entrada, no va a ser un calor de salida, sino simplemente va a quedar como el calor o la carga térmica. Entonces, no puedo identificar, digamos, los límites inferiores y superiores. Solamente al final sabemos que esto va a quedar como una Q, que es el calor intercambiado. ¿Sí? Acá va a ser menos el término presión de entrada, volumen de entrada, y aquí va a ser presión de salida, volumen de salida. Aquí sí, porque son propiedades de estado, presión y volumen. Lo mismo acá. Acá va a ser una, una masa de entrada, volumen, perdón, velocidad de entrada, una masa de salida, velocidad de salida. Acá va a ser lo mismo, una masa de entrada. Bueno, la gravedad no va a cambiar en un sistema, digamos, con objetivos a ingeniería química, que son torres de destilación, tractores, turbinas, etcétera. Pues la gravedad no va a cambiar. Si fuera un sistema muy grande, por ejemplo, quisiéramos modelar el comportamiento atmosférico del aire y vamos a calcular cómo cambia desde el nivel del mar hasta la montaña o en otra posición, o hasta la estratosfera, etcétera. Ah, bueno, ahí sí, la gravedad va a cambiar, ¿no? Entonces debemos considerar que la gravedad va a cambiar, pero para nosotros, desde el punto de vista de la ingeniería química y de materiales, pues no va, no va a modificarse la gravedad. Sí, sí, entonces ahí sí necesitamos considerar el cambio de este campo de gravedad. Pero para este caso, no, vamos a decir que la masa, la entrada, masa de salida y la gravedad, pues va a ser la misma, ¿no? Y acá tampoco vamos a poder especificar entradas y salidas, porque es una propiedad de trayectoria. Entonces, simplemente lo vamos a dejar como la integral de ese trabajo de eje para que después, cuando integremos, solamente nos quede trabajo de eje. O sea, el trabajo de eje que nos entrega la turbina. Muy bien, y lo vamos a, vamos a integrar. Entonces, acá nos va a quedar energía interna a la salida menos energía interna a la entrada. Acá va a ser calor. Este va a ser calor. Luego va a ser acá, voy a ponerle un azul, menos, va a ser la presión de salida, volumen de salida, menos la presión de entrada, volumen de entrada. Es la integral de este término. Luego acá, va a ser más. Vamos a considerar, ¿sí? En esta integral, que la masa, o sea, no va a cambiar con la velocidad, va a ser una constante, pero va a ser masa de entrada y masa de salida. Entonces, esto va a quedar como un medio. Un medio. De la masa de salida, por la velocidad de salida al cuadrado, menos la masa de entrada, por la velocidad de entrada al cuadrado. Y acá, lo mismo. Cuando integremos esta parte, la gravedad va a ser independiente de la posición. Les digo, nuevamente, en un intervalo pequeño de cambios de posición, en un equipo, una turbina, un intercambiador de calor, etcétera. Pero les digo, si vamos a cantificar cómo cambia la densidad de la atmósfera, desde el nivel del mar hasta la atmósfera, entonces ahí sí la gravedad va a cambiar. Entonces, pero por el momento, para esta introducción, no. Entonces, va a ser simplemente la masa de salida por la gravedad, por la posición de salida, menos la masa de entrada, gravedad, posición de entrada. Y, finalmente, acá va a quedar el trabajo de E. Y, como es una función de trayectoria. Acá va a quedar como simplemente el trabajo de E. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, profe. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es juntar entradas de un lado, salidas de otro lado, y vamos a juntar carga térmica de un lado y trabajo de otro lado. Entonces, voy a poner acá un igual gigante, un igual, que acá lo que quiero dejar es simplemente carga térmica más trabajo de eje. Y de este lado, del igual, del lado izquierdo del igual, vamos a poner, vamos a juntar lo que son salidas y lo que son entradas. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, las salidas las vamos a poner en verde. Entonces, va a ser energía interna de salida, y cuando pase este término, va a pasar sumando presión de salida, volumen de salida. Y luego, este término, cuando pase, va a pasar negativo, y va a quedar un medio de la masa de salida por la velocidad de salida al cuadrado. Y nos queda aquí menos, este término, cuando pase del otro lado, va a ser negativo, masa de salida, gravedad, posición de salida. Bueno, esta es la salida. Y la entrada la vamos a poner en azul. La entrada, aquí vamos a poner más, vamos a poner menos, menos la energía interna de entrada, ¿sí? Y aquí, cuando pasemos este término del otro lado, vamos a pasarlo, vean que este menos con este menos, nos va a dar más, ¿no? Entonces, cuando lo pasemos, va a pasar negativo. Nos queda que es menos la presión de entrada por el volumen de entrada, ¿sí? ¿Sí queda claro por qué es negativo acá? Sí, perfecto. Ok, perfecto, muy bien. Y acá, después, nos va a quedar este término de masa de entrada, volumen, pero velocidad de entrada, va a pasar del otro lado positivo. Entonces, nos va a quedar más, un medio de la masa de entrada por la velocidad de entrada al cuadrado. Y, déjenme mover esto otra vez. Finalmente, nos va a quedar el término de la energía potencial. Cuando pase, va a pasar positivo. Y va a ser masa de entrada, gravedad, posición de entrada. ¿Sí? Vamos a reacomodar este término de la siguiente forma. Fíjense que estos, estas dos cantidades, volumen de, eh, pero la energía interna de salida, volumen de salida, energía interna de entrada y volumen de entrada, son cantidades extensivas. Los volúmenes y las energías internas son cantidades extensivas. Ahora, si recuerdan, una cantidad extensiva, por ejemplo, voy a pensar en la energía interna. Energía interna extensiva, pues va a tener unidades de energía, por ejemplo, Joule, eh, BTU, caloría, etcétera, ¿no? Es una energía, una energía interna extensiva. Y una energía interna intensiva, que vamos a identificarla con una U minúscula, va a ser energía interna sobre, puede ser cantidad de sustancia o masa. Lo puedes, lo podemos tener en términos de cantidad de sustancia. O sea, por ejemplo, Joule sobre mol o Joule sobre kilogramos. O sea, masa o cantidad de sustancia. Entonces, sus unidades van a ser, por ejemplo, Joule, mol, Joule, kilogramos, BTU, libra, mol, BTU, libra, masa, libra, masa, ¿sí? Etcétera, ¿no? Diferentes unidades. Entonces, esa es una energía interna intensiva. Lo mismo podemos escribir para el caso del volumen, ¿no? El volumen extensivo, volumen que vamos a escribir en mayúscula, pues va a ser un volumen, o sea, longitud al cubo, metros cúbicos, pies cúbicos, etcétera. Y un volumen intensivo, que vamos a ponerlo con una U minúscula, va a ser un volumen sobre cantidad de sustancia, o volumen sobre masa. Por ejemplo, metro cúbico sobre mol, metro cúbico sobre kilogramo, etcétera. Ese es un volumen, vamos a llamar volumen extensivo. Y ese es un volumen intensivo. Ahora, acá lo que tenemos son volumen, energías internas extensivas y volúmenes extensivos. Podemos vincular esos dos. Por ejemplo, el volumen, la energía interna extensiva, va a ser la masa por la energía interna intensiva. Por ejemplo, supongamos que, bueno, más bien, vamos a hacer el análisis dimensional. Aquí va a ser masa, la dimensión de masa, y energía interna intensiva, pues es energía sobre masa. Cuando multiplique, pues vean que me queda energía. Entonces, es correcto, ¿no? Dimensionalmente es correcto. O sea, una cantidad extensiva va a ser la cantidad de sustancia, que en este caso, como estoy trabajando en masa, va a ser la masa por la energía interna intensiva. Y dimensionalmente, pues va a quedar las dimensiones de la energía interna extensiva. Lo mismo con el volumen. El volumen va a ser la masa por el volumen intensivo. Entonces, esto va a ser masa por volumen intensivo, que es longitud cúbica sobre la cantidad de sustancia, en este caso, masa. Y me queda longitud cúbica. Entonces, tengo una forma de vincular las propiedades extensivas con las propiedades intensivas. Multiplicando la masa por la propiedad intensiva, la masa por el volumen intensivo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? ¿Queda alguna duda, pregunta, comentario? Todo bien, profe. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir esta ecuación, pero en lugar de que aquí quede energía interna extensiva y volumen extensivo, lo voy a poner en versiones intensivas. ¿Con qué objetivo? Porque quiero que quede de forma explícita la masa, porque aquí tengo masa, 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 masa. Entonces, lo que quiero hacer es factorizar la masa y lo podemos hacer si lo escribimos esto en sus versiones intensivas por la cantidad de sustancia. Entonces, por eso vamos a escribir, reescribirlo de la siguiente forma. Entonces, esto va a ser, este primer término, va a ser la masa de salida por la energía interna intensiva más la masa de salida por la presión de salida por el volumen intensivo menos un medio de la masa de salida velocidad de salida al cuadrado menos masa de salida por la gravedad posición de salida y lo mismo de este lado. Acá, lo que voy a hacer también es aprovechar esta nueva digamos forma de escribirlo pero también quiero factorizar este signo menos. Entonces, voy a poner un signo menos voy a poner todo entre corchete y estoy factorizando el signo menos de cada una de estas expresiones. Entonces, va a ser masa de entrada energía interna de entrada intensiva. Luego, como estoy factorizando este signo menos también va a quedar aquí más masa de entrada presión de entrada volumen de entrada menos porque vean que como factorizo este signo menos necesito aquí poner menos para que aquí quede más porque menos por menos me va a dar más. Va a ser un medio de la masa de entrada la velocidad de entrada al cuadrado y lo mismo acá como estoy factorizando el menos aquí para que quede positivo debo ponerle un signo menos menos la masa de entrada gravedad posición de entrada y esto va a ser igual a el va a ser igual a calor más trabajo de y esto ya sin el punto perdón acá no lleva punto todavía muy bien ahora por qué estoy factorizando el signo menos porque vean que cuando factorizo el signo menos esta parte esta expresión de entrada y de salida tienen la misma forma o sea tienen digamos lo que quiero decir que tienen los mismos signos los dos primeros términos positivos y los dos siguientes términos negativos los dos primeros positivos y los dos siguientes negativos si no factorizo el menos pues lo único que cambia es que acá tengo dos signos dos términos negativos y después positivos y lo que quiero es que sean muy simétricos estas entradas y salidas por eso por eso aquí factorice el signo menos ahora vean que lo que podemos hacer a continuación es factorizar la masa de salida masa de salida masa de salida y factorizar masa de entrada masa de entrada masa de entrada ¿sí? entonces factorizamos acá nos queda que es masa de salida por la energía interna de salida más la masa más la presión de salida volumen de salida más un medio menos un medio de la velocidad de salida menos la gravedad por la posición de salida y acá va a ser menos masa de entrada energía interna de entrada más presión de entrada volumen intensivo de entrada menos un medio de la velocidad de entrada al cuadrado menos la gravedad por la posición de entrada carga térmica más trabajo ¿sí? muy bien ¿dudas hasta acá? no profe muy bien ahora vean que podemos identificar dos términos bueno más bien un término que que sale ¿no? que salta que ustedes vieron en su curso de termodinámica que es el concepto de entalpía la entalpía que es energía interna más presión por volumen en su versión extensiva en su versión intensiva es entalpía intensiva energía interna intensiva más presión por volumen intensivo esa es la entalpía seguramente hasta este momento la entalpía surge como una definición sin mucho sentido físico pero en su lo que se puede demostrar a través del criterio general del equilibrio que seguramente lo hicieron en su curso de equilibrio y cinética esta entalpía es un criterio de espontaneidad cuando se mantiene constante presión y entropía que no es fácil experimentalmente mantener entropía constante la presión sí pero la entropía no entonces pero bueno por eso es muy poco usada la entalpía como un criterio de espontaneidad las principales son energía libre de Gibbs y energía libre de Helge porque son variables experimentales sus variables termodinámicas sus variables naturales en cambio las variables naturales de la entalpía son presión y entropía pero cuando mantienes un sistema presión y entropía constante la entalpía se vuelve en ese criterio de espontaneidad y de equilibrio para nosotros en este momento una forma de que podemos interpretar a esta entalpía es la siguiente desde el punto de vista de las máquinas térmicas entonces cuando nosotros tenemos una máquina térmica esa máquina térmica 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 cuando esa máquina térmica entra una corriente A y sale una corriente B lo que va a tomar esta máquina térmica es un contenido de energía de esta corriente A que va a ser la energía interna de A y nos va a devolver una corriente con una energía interna en B es decir esta máquina térmica lo que extrae es la energía que tiene esta corriente es que matizamos digamos nuestro sistema vamos a poner acá nuestro sistema la energía interna pues representa la energía que contiene ese sistema o sea como es una simple analogía donde el sistema y ya estoy asegurando que representa que en el sistema tiene una cierta energía interna lo que va a hacer esta máquina térmica es extraer esta energía interna así como imaginemos como si fuera una pila una pila y digamos que está cargada la pila y lo que hace nuestro celular o este no sé cualquier cualquier este cualquier equipo electrónico lo que es extra lo que hace es extraer esa energía de nuestra pila algo así en analogía aquí entra una corriente que tiene un contenido de energía interna y lo que va a hacer es extraer esa energía interna la máquina térmica lo que hace es extraer esa energía interna ahora pero para que pueda moverse a través de esta máquina térmica necesito adicionarle algo ese algo pues es el trabajo de flujo que es presión por volumen este trabajo de flujo es ese adicional que debe tener esta corriente para que pueda moverse a través de esta de este equipo entonces una parte de este producto de esta suma la suma va a dar como resultado justamente la entalpía entonces lo que va a entrar a nuestra máquina térmica no solamente es la energía interna sino que es la entalpía de entrada y la entalpía de salida esta entalpía es la suma de la energía interna que lleva la corriente que va a ser que va a extraer el sistema la máquina térmica y otra energía que lleva esta corriente es la energía para moverse a través de la máquina térmica entonces la energía que está entrando a nuestra máquina térmica va a ser ahora entalpía que contempla tanto la energía interna como la energía para moverse a través de esta máquina térmica si queda claro hasta ahí vamos bien ¿sí? ¿dudas? muy bien profe ok entonces esta va a ser la entalpía de salida y esta va a ser la entalpía de entrada ¿sí? entonces vean que esto queda simplificado como la masa de salida por la entalpía de salida menos un medio de la velocidad al cuadrado menos la gravedad por la posición menos la masa de entrada por la entalpía de entrada menos un medio de la velocidad acá la velocidad de entrada al cuadrado menos la gravedad por la posición a la entrada y eso es igual a el calor más la carga térmica no el calor más el trabajo perdón ahora vean que esta esta masa de entrada y esta masa de salida pues dimensionalmente es masa nada más masa masa pero lo que nos interesa son procesos de flujo entonces aquí lo que necesito es sustituir masa sobre tiempo masa sobre tiempo para que sea un flujo másico entonces si hago esto es como si dividiera todo entre el tiempo entonces cuando divide entre el tiempo acá me va a quedar energía energía sobre tiempo si yo escribo en lugar de escribir masa como simplemente masa escribo flujo másico entonces acá debo escribir ya no calor sino carga térmica y aquí potencia es decir aquí voy a escribir flujo de salida entalpía de salida menos un medio de la velocidad a la salida al cuadrado menos la gravedad por la posición a la salida menos el flujo de entrada por la entalpía de entrada menos un medio de la velocidad de entrada al cuadrado menos la gravedad por la posición de entrada y acá debo escribir ya no calor sino carga térmica o sea energía por unidad de tiempo que habíamos dicho que es Q con un punto más trabajo entre tiempo que es potencia Q con un punto eso cuando escriba flujos flujos másicos o flujos molares ¿sí? hasta ahí vamos bien dudas preguntas comentarios ¿todo bien? ok muy bien a ver esto es para un sistema donde tenemos una entrada y una salida ¿cómo quedaría esta expresión? ¿cómo piensan que quede esta expresión si ahora tenemos por ejemplo dos entradas entrada A entrada B y una sola salida ¿cómo creen que quede la expresión del balance este balance de energía o esta expresión de la primera ley de la termodinámica para el caso donde tenga dos entradas y una salida ¿cómo creen que quede? ¿qué dicen? Ana Ana Paula ¿qué dice usted? ¿cómo quedaría? ¿qué propone? para que quede ahora en el caso de dos entradas una salida voy ¿qué dice usted? la salida ¿qué dice usted? Profe, sería que en este caso se restaría lo de A y lo de B. A ver, ¿cómo quedaría? O sea, lo mismo, bueno, quedaría lo mismo en salida, ¿no? Porque solo hay una, no sé. Ok, y lo demás, ¿cómo quedaría? Sería la resta de, a ver, espéreme. Según yo es lo mismo, solo que sería tanto la entrada de A y la de B. Ok, entonces, ¿cómo quedaría? Sí, sí, está bien, María Fernanda. Sí, nada más le puedes subir tantito para transcribirlo bien. Gracias. Gracias. ¿Lo escriben en el chat o cómo se lo dictó? Díctemelo a ver, María Fernanda. Es que no sé cómo dictárselo. ¿Por qué? ¿Cómo quedaría? ¿Qué va primero acá? Sería la F, es que no sé, ¿cómo? ¿Qué es este? ¿Qué es este término? F de E. Ajá. Sería F de A. ¿Pero qué es? ¿Qué significa? Ajá. Flujo de A de E. El flujo de entrada, ¿no? Flujo de entrada. Es el flujo de A por la entalpía de A. Ajá, menos un medio. Ajá. Flujo de B. Nada más se va a adicionar los diferentes términos cuando tengamos dos entradas o dos salidas. Lo que vamos a agregar son estos términos, ¿no? O sea, los mismos, pero para cada una de las corrientes de entrada o de salida. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Muy bien. Bueno, repasen la siguiente sesión. Continuamos y vamos a ver, para que puedan participar un poco más, quizás hacer algunas evaluaciones al final de cada sesión para ver si, para poder ir monitoreando. Bueno, entonces, si no hay dudas, preguntas, nos vemos la siguiente sesión. Pero si van a entrar la siguiente sesión, estén listos para participar en la evaluación. Por favor. Sí, profe, gracias. Ok, bueno. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Que te pasen buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.